Venimos para alegrarte, para hacerte muy feliz, unirnos a tanta risa y felicitarse a ti. Venimos con mucha alegría, vamos juntos a jugar, y cuando soplen tus velas, todos vamos a cantar. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de partir. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de partir. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que te desean tus amigos de partir. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, yo verdad te deseamos cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Gracias.